Después de un año y dos meses de inactividad, el tenis de mesa volvió a la acción en Pérez Celedón. Volvemos con mucha fuerza, con mucho entusiasmo. Con el regreso la inscripción de atletas aumentó muy rápido, conocidos y nuevos. Ya son casi 40 chicos inscritos, muchos de los que estaban antes y unos nuevos promesos que tenemos. Los adultos también tendrían chance por medio de un proyecto que quieren echar a caminar. Este grupo aprovecha el Salón del Campo de Exposiciones en Daniel Flores. El tenis de mesa regresó a las prácticas en medio de todos los protocolos.